Y ahora sí todos los que están trataditos con las manitas arriba ya vamos, ¿vale? ¡Vamos, nena! Niña hermosa, eres tan linda, eres como una trota Niña hermosa, tus lindos ejos A verte como una niña hermosa Me gusta verte reír, me gusta verte llorar, de estar siempre junto a ti Contigo soy muy feliz Me gusta verte reír, me gusta verte llorar, de estar siempre junto a ti Contigo soy muy feliz ¡Viva, viva! Tus ojos, tu boca, tu pelo Quiero sentirte en el cielo Tu cuello, tu cuello, te lindo, te ambeñigo Niña hermosa, niña hermosa ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! Me gusta verme de reír, me gusta verme de llorar, estar siempre junto a ti, contigo soy muy feliz. Sabes, sabes, sabesito, 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 venga, venga, dice. Tus ojos, tu ojo, en tu pecho, la vida es tu, quiero sentir que en el cielo, tu cuerpo de lindo, tan bello, y te puse, te quiero. Quienes atar con ustedes, festejando a todas las mamás, a mi suyo, 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 a mi suyo. Me enseñaste a distinguir un te amo de un te quiero, a no ser tan impudente, ser un poco más sincero. Si es necesario, es que ya no soy el mismo, desde que estás a mi lado. Me cambiaste la nostalgia por momentos de alegría, me enseñaste a distinguir y valorar una caricia. Ya no soy el mismo, desde que te merezco, ya no soy el mismo tonto que en el amor no mía. Me mostraste la manera de entregar sus condiciones, alma, vida y corazón y aprender de mis errores. Me enseñó toda la vida, cuando yo me sentía, solo tú fuiste capaz de despertar mis emociones. Y que se escuche ese grito de todas las mujeres. Me conoces más que yo, sabes cómo conversarme, capaz de un día completo sin decirme que me quieres. Me enseñaste a distinguir y valorar una caricia. Yo no soy el mismo tonto que en el amor no mía. Yo no soy el mismo tonto que en el amor no creía. Solo tú fuiste capaz de despertar mis emociones. No soy el mismo tonto que en el amor. Yo no soy el mismo tonto que en el amor no soy el mismo tonto. Hoy en mi amor, ven de aquí, ven de amar, te mando por ti No te dejas, por favor, que me desespero sin ti Sabe en mi corazón, lo que significas en mí, ven de aquí A mí por ti, comenzarán, que vivían, que vivían, que vivían Y solo estás, por favor, y sabe en mi qué significas en mí, corazón Ven a mí, yo me desespero por ti Dice, que como te quiero tanto, yo que tuve tantos amores Seguro que te he empujado, que importa Si es así, déjalo ahí, he quitado y he cansado por ti ¿Y qué va a ser? Soy feliz, no lo rompes, es el brujo mujer Dice, que como te quiero tanto, yo que tuve tantos amores Si es así, déjalo ahí, he quitado y he cansado por ti ¿Y qué va a ser? Soy feliz, no lo rompes, es el brujo mujer Dice, que como te quiero tanto, yo que tuve tantos amores ¿Y dónde está el grito de la mujer? Y las manitas arriba, dale Enrujame con tu pasión Arón y su grupo ilusión Venga, 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 dice Dice, que como te quiero tanto, yo que tuve tantos amores Seguro que te he empujado, que importa Usted también, chale Venga, como te dice Si es así, déjalo ahí, he quitado y he cansado por ti ¿Y qué va a ser? Soy feliz, no lo rompes, es el brujo mujer Déjame por ti, pregunto a ti Si es así, déjalo ahí, he quitado y he cansado por ti ¿Y qué va a ser? Soy feliz, no lo rompes, es el brujo mujer Desde que te героin, he quitado y 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 he quitado... ¡Venga, me maté y tomo...! Muchísimas gracias, muchísimas gracias ¡Venga, las manos arriba del крíter! ¡Argullosas de ser mexicanas! ¡Arriba, arriba! ¡Venga! ¡Palmas, palmas! ¡Eso, eso! ¡Más arriba, más arriba! ¡Pero queremos ver las bandas arriba! ¡Más arriba, más arriba, más arriba! Yo sé que para aventarnos, para aventarnos un gritito mexicano, no importa, puede ser a cualquier hora. ¡Nos ayudan todas las mamás, por favor! ¡Con las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba! Y ahora, cuando suene la trompeta hay que aventarnos un gritote mexicano, todo el mundo dice... ¡Una! ¡Dos! ¡A ver ese grito, mamás! ¡A ver ese grito, ese grito más fuerte! ¡¿Dónde está, hombre? ¡A ver, arriba, arriba, arriba! ¡Un aplauso para todas las mamás que hoy están aquí! ¡Oye! ¡Se aventaron un gritito mexicano! ¡Y fíjate aquí, una mamá que se aventó un chiflido bien! ¡A ver, a ver cómo fue ese chiflido! ¡A ver! ¡Ay, nada más! ¡A ver, las mamás que saben chiflar! ¡A ver, avítense un chiflido a las únicamente mamás! ¡A ver, mamás que saben chiflar! ¡Ese chiflido, por favor! ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Ese chiflido, eso es, eso es!